Hoy, 11 de octubre, recordamos el nacimiento de Jane Krakowski. Nació un 11 de octubre de 1968. Jane Krakowski es una actriz estadounidense con ascendencia polaca, conocida debido a sus roles como Elaine Basile en la serie de televisión Ally McBeal y como Jenna Maroney en la serie 30 Rock. Su principal aparición fue en Broadway en 1989 en el musical Crown Hotel como digitadora y la persona que quería ser una estrella. Hizo un solo en I Want to Go to Hollywood, que se incluyó en la grabación del reparto original. También ha trabajado junto a Antonio Banderas en el musical Night at the Broadway. En 1998 trabajó en la película Dance with Me. En el año 2005 protagonizó, junto a Ewan McGregor, una nueva producción teatral del musical Guys and Dolls en Londres en el Piccadilly Theatre. Esta fue la primera producción en Londres del espectáculo en 23 años.